Buenos días a todos, a todas. Primero, gracias a Sonia, a Cecilia por la invitación. Para mí es un placer volver a Chaco. Hacía bastante que no venía, dos, tres años casi. Y además siempre es una buena oportunidad para reencontrarse con gente tan querida, amigos, amigas. Así que, muchas gracias. Y te hice sufrir, pero llegué bien. Bueno, tenemos una horita, 50 minutos para ver todo filiación. Sé que nadie habló de filiación, ni de adopción, ni de filiación por naturaleza, ni de técnicas de reproducción. Así que lo que hice yo, porque si no puedo estar toda la mañana hablando, es seleccionar algunos temas en cada una de las causas fuentes de la filiación. Vamos a ver en filiación por naturaleza rápidamente cómo se determina la filiación, la filiación por técnicas de reproducción, algunas cuestiones que tienen que ver con el consentimiento informado y la gestación por sustitución. Y en materia de adopción, y ahí sí vamos a ver un poco más, si un poco más de tiempo le voy a dedicar, porque me parece que es el tema hoy en los juzgados, en los juzgados de familia, las posibilidades, el agotamiento de las posibilidades de la familia biológica o ampliada, el derecho a la identidad, el factor tiempo tan importante en la vida de los niños, niñas y adolescentes, y por último, el proceso propiamente dicho de la adopción. Empezamos, como ustedes ya saben, el libro segundo en materia de familia del Código Civil y Comercial. En materia de filiación tenemos tres causas fuente filiales, como ya todos sabemos, después de dos años y un poquito, que estamos dos años y medio que tiene el código, se incorpora una tercera causa fuente filial, que son las técnicas de reproducción a las dos clásicas que ya teníamos desde antes. ¿Por qué esta incorporación? Porque claramente el material genético, material biológico, elementos de la identidad genético, biológico y voluntario, en la filiación por naturaleza coinciden las mismas personas, pero puede no serlo en la filiación por técnicas de reproducción. Con lo cual, como tiene reglas específicas, había que regular de manera diferente lo que de base es diferente. Tenemos el primer artículo que abre en materia de filiación. Tenemos las fuentes, que son estas tres, con igualdad de efectos en la filiación por naturaleza, por técnicas de reproducción y por adopción plena. Y como ya sabemos, no voy a meterme en este tema porque si no me voy a extender mucho. El último párrafo del artículo dice, ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Y como ya sabemos, tenemos dos casos de triple filiación de manera administrativa. Y ahora tenemos una sentencia judicial que aún no está firme en Mar del Plata, donde dos chicos y una chica son padres y madre de una niña que nació hace casi ya dos años. Pero no es definitiva la sentencia porque está apelada y ahora estamos en el momento de la expresión de los agravios, porque quien apela es el fiscal, porque dice que la ley dice máximo dos. Vamos a ver qué pasa. Bien, filiación por naturaleza. Tenemos dos grandes temas en la filiación por naturaleza, pero yo elegí el primero, que es la determinación de la filiación y su correspondiente, digamos, impacto en las acciones de filiación. En primer lugar, ¿cómo se determina la filiación? Tenemos para resolver la determinación de la maternidad, que puede ser legal o por sentencia judicial, es decir, la legal deriva de la ley, que es la prueba del nacimiento y la identidad del nacido, y por sentencia judicial cuando la maternidad no se reconoció a través de las acciones de reclamación. La determinación de la filiación matrimonial puede ser legal o también por sentencia judicial, y la determinación de la filiación extra matrimonial voluntaria a través del reconocimiento, como un acto unilateral y voluntario, y por sentencia judicial también cuando hay que utilizar las acciones judiciales para reclamar la filiación. En primer lugar, refirámonos a la determinación de la maternidad, el principio general, ¿qué dice? Lo que yo les decía antes, ¿cómo se determina? Con la ficha de identificación del nacido y con la prueba del nacimiento. Ahora bien, ¿quién inscribe esta filiación o esta filiación a través de la determinación de la maternidad? La realiza quien solo solicita, pero hay que ir con alguna documentación. Por eso esto me parece importante, porque en algunas cuestiones tenemos que, no, el código no nos alcanza y tenemos que ir a la ley de registro civil 26.413 para encontrar una solución en los casos de que no haya nacido el niño o niña en un hospital público o una clínica privada, sino fuera del sistema asistencial de salud. Ahora bien, si nació en un sistema asistencial en un hospital público o en una clínica privada, lleva esta ficha de identificación del nacido y la prueba del nacimiento cualquier persona, pero se requiere que la madre o el cónyuge o la cónyuge o pareja de la madre preste consentimiento, salvo que sean ellos los que lo vayan a hacer, porque si son ellos, son los padres, con lo cual no hace falta que nadie los acompañe. Ahora bien, tenemos que ir a la 26.413, ley de registro civil, cuando los nacimientos ocurren fuera de los centros de salud. ¿Y ahí qué se requiere? Un certificado que va a ser algún médico obstetra o profesional de la salud, conjuntamente con los dos testigos que acrediten que realmente el niño nació y en dónde nació y desde quién nació, porque si no tenemos acá atrás lo que aparece como una famosa guarda de hecho, pero que se cuela a través de dónde? La afiliación por naturaleza, porque ustedes saben que hay muchas partidas truchas, ¿no? Aparece un bebé y se lo aparilló, ya está, se registra y acá hay un delito penal. Entonces, cuidado con esto, porque a veces tampoco es tan fácil, pero la ley de registro civil así lo establece. Determinación de la afiliación matrimonial. Acá tenemos puro código, por eso esta es la parte más tediosa y empecé por esta para después seguir más para arriba. El periodo de presunción legal que establece el código en la afiliación matrimonial es desde la celebración del matrimonio hasta los 300 días posteriores a la interposición de la demanda de nulidad del matrimonio, de divorcio o de producida la muerte de uno de los cónyuges o de la fecha de separación de hecho. Entonces, ¿cuándo se hace esa presunción? Cuando hay demanda de divorcio, cuando hay demanda de nulidad de matrimonio, cuando hay fallecimiento o cuando hay separación de hecho. Ojo con la separación de hecho, porque como bien lo dice, es una cuestión de hecho, una cuestión fáctica y la excepción a esta cuestión es cuando el nacido, más allá de que nació luego de la separación de hecho, ambos padres, ambos progenitores van conjuntamente a dar el consentimiento. Con lo cual ahí, aunque haya separación de hecho, si ambos conjuntamente van, ya no hace falta caer en esta cuestión de iniciar una acción de filiación para reclamar la filiación del niño o niña nacida. Y por técnicas de reproducción, claramente esto no se aplica porque la presunción rige lo supuesto detrás si el cónyuge prestó el correspondiente consentimiento previo informado y libre, porque tiene otras reglas, porque justamente acá no importa el elemento biológico genético, sino lo que importa es el elemento voluntario a través del consentimiento previo informado y libre que los progenitores de este niño o niña que nazca firmaron en el centro de salud y protocolizaron para que tenga validez en el registro civil al momento de la inscripción. ¿Cómo se determina la filiación extramatrimonial? Acá tenemos si es la filiación extramatrimonial por naturaleza, es a través del reconocimiento o a través de una acción de emplazamiento filial a través de las acciones, es decir, sentencia judicial. Si es por técnicas de reproducción, estas reglas no se aplican y se aplica otra vez el consentimiento informado, previo y libre que efectúan los progenitores. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de ese reconocimiento? Ese elemento que tiene importancia en lo voluntario, en lo unilateral, porque quien reconoce manifiesta su voluntad unilateral de ser progenitor de este niño. Puede ser a través de la declaración formulada en el registro civil, es decir, de manera voluntaria se presenta al registro y dice yo soy el progenitor de este niño o niña que nació, de la declaración realizada en instrumento público o privado, debidamente reconocido, o por las disposiciones contenidas de última voluntad, es decir, en un testamento, donde cuando uno hace un testamento dice reconojo que este niño o niña es hijo o hija mío. Y la novedad que trae el código, que ya a esta altura ya lo habrán escuchado mil veces, pero siempre es importante repetirlo, que cuando se efectúa un reconocimiento de una persona en el registro civil, se notifica, ahora el registro civil notifica a la madre para que justamente conozca que su hijo ha sido reconocido por alguien. Porque quizás, y me acuerdo, antes de yo trabajar en la justicia, ejercía la profesión y me acuerdo que nos hicieron una consulta de un... a mí y a Nati de la Torre, de una chica, perdón, un chico, que tenía un hijo, que lo había oído reconocer y se le armó flor de lío con su ex pareja, porque cuando quiso ir a sacar la visa de Estados Unidos para irse de viaje con el chico, no le había avisado que lo había reconocido, porque estaba en una guerra ahí entre ellos. Entonces, dice, bueno, imagínense, perdió el turno de la visa, etcétera, etcétera, pero el registro nunca la notificó. Con lo cual era, es sumamente importante esta innovación que trae el código, porque justamente hace al derecho a la identidad y al derecho al respeto por los roles que tiene cada uno en esta familia. Y dos supuestos especiales incorporados al código civil, es la posibilidad de reconocimiento del hijo fallecido y reconocimiento del hijo por nacer. Y esto claramente tiene una influencia por el fallo de la colonia americana Fornerón, famoso caso Fornerón, porque justamente a Fornerón, cuando fue a reconocer a su hija, cuando se enteró que estaba embarazada de él, de milagros, le dijeron, no, hasta que no nazca, uno no lo puede reconocer. Con lo cual es una innovación importante e interesante, que obviamente Argentina fue condenado, el Estado argentino fue condenado por la colonia americana. Dejamos filiación por naturaleza y ahora sí vamos a los dos platos más fuertes. Uno tiene que ver con la filiación por técnicas de reproducción. Vamos a ver dos cuestiones muy importantes. Una tiene que ver con el consentimiento informado. Pieza clave en la determinación de la filiación por técnicas de reproducción. Vamos a los artículos del código. ¿Qué dice el 562 que habla de voluntad procreacional? ¿Quiénes son los progenitores de este niño o niña? En desacuerdo con lo que pienso yo, pero bueno, es lo que se pudo. En ese momento son hijos de quién dio a luz, que sería buenísimo que no diga eso, por la gestación por su institución, pero es lo que dice. Es decir, quién dio a luz, no la madre o la mujer que dio a luz por la ley de identidad de género, cuestión coherente con todo el ordenamiento jurídico, y del hombre o de la mujer que prestó su consentimiento previo, informado y libre, independientemente de quién haya aportado los gametos para que este niño o niña nazca. Ahora bien, ¿cómo se hace ese consentimiento? Porque antes de la entrada en vigencia del código, cada centro de salud hacía lo que podía. Luego de la entrada en vigencia del código, hemos trabajado mucho para hacer consentimientos informados modelos para que todos los centros de fertilidad usen los mismos, si no haya algunas cuestiones de interpretación. Lo cierto es que hemos trabajado mucho, casi todos lo usan, pero con algunas variantes. Pero yo solo traje acá algunas cuestiones que tienen que ver con la importancia de que todo esto estén los consentimientos más allá del modelo que se use o se modifique los que nosotros propusimos. Y vamos con esto. Primero, ¿qué es el consentimiento? ¿No? Porque uno piensa, ¿es consentimiento médico? Sí, porque es una práctica médica. Pero ¿solamente es un consentimiento médico del artículo 59 del código civil y 26.529 la ley de derechos del paciente? No. No es una simple cirugía o una cuestión que tiene que ver con la salud, sino también genera filiación. Con lo cual, es un consentimiento médico, es decir, que va a tener una parte médica, pero además genera filiación, con lo cual va a tener una parte donde establece las reglas de la filiación. Y justamente se refiere también a esto, a la importancia de renovar el consentimiento ante cada una de las prácticas que se utilicen y de revocar el consentimiento o la posibilidad de revocar el consentimiento hasta tanto se implante ese embrión en el cuerpo de la persona que lo va a gestar. ¿Por qué digo esto? Porque uno no está obligado a después ser padre o madre si tiene embriones criopreservados. Su voluntad, en el momento que inicia el proyecto de vida, el proyecto de fundar una familia por técnicas de reproducción, por el motivo que fuese, no se obliga para el resto de la vida. Hoy tengo un proyecto de vida con mi mujer. Muy bien, empezamos el proyecto este, técnicas de reproducción, congelamos y criopreservamos embriones, pero pasan ocho meses y ya el amor o el deseo desapareció y no queremos más. No te pueden decir, no, usted ya firmó ese consentimiento hace ocho meses. No, hasta antes de la implantación uno puede revocar ese consentimiento. Si se acuerdan, el fallo famoso de la Sala J, la Justicia Nacional, donde se habían divorciado un matrimonio y la mujer tenía, o ambos tenían, cinco embriones criopreservados. La mujer quiere transferírselos para poder gestar luego del divorcio o en proceso de divorcio, pero ya separados de hecho de hacía varios años, y el centro de salud sin código civil y comercial nuevo le dijo que venga su marido y dé consentimiento. No, me divorcié. Entonces no, fue a la justicia y la justicia le dijo sí a la transferencia, sí a la implantación. Y acá siempre pienso en dos cuestiones fundamentales. Y esto de la igualdad que nos tiene que trasvasar, digamos, rompernos la cabeza en todas las cuestiones que tienen que ver con el derecho y con la vida en general. ¿Qué hubiese pasado si el que quería era él? Nadie se hizo esa pregunta porque es fácil decirle a ella, sí, implantáselo, le da cinco hijos al señor que no quiere tener hijos. Y encima aplican un fallo del Tribunal Europeo mal, porque no es el mismo caso, para justificar y porque además el embrión es persona, según lo que dice el fallo este de la Sala J. Sino, ¿qué hubiese pasado si él quería ser padre y ella no quería ser madre? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo hubiese sido? Lo hubiesen atado a esta mujer, nueve meses, implantarle los embriones sin importarle la voluntad de ella y obligarla a gestar y a tener hijos. No le hubiesen dicho que sí. Con lo cual, esto también es importante decirlo y pensar en igualdad. ¿Resolvería lo mismo si fuese distinto? No, no resolvería lo mismo. Con lo cual es importante tener estas cuestiones en consideración. Finalmente, la autorizaron y en el camino ha perdido su embarazo, con lo cual no pasó nada, pero la sentencia fija una postura muy clara y que hoy, ocho años después, parece bastante ridícula. Y al principio todos dicen, bueno, no, pero ahora las charlas uno las dice y la gente mira como dice, no, una ridícula es. Pero bueno, ha pasado mucha agua debajo del puente en estos últimos ocho años. Muy bien. ¿Quién debe recabar ese consentimiento? El centro de salud. Como dice 560. Y el 561 habla de una cuestión muy particular que tiene que ver con los requisitos que debe contener este consentimiento informado, pero además para la posterior protocolización o certificación de la autoridad sanitaria correspondiente. ¿Qué consentimiento se va a protocolizar? ¿Todos los que hacemos? No. No, solamente el que determina que ya la mujer está embarazada de este tratamiento, entonces ese es el importante, no todos los demás, sino primero que en muchos lugares la autoridad sanitaria no está certificando, porque no hay resoluciones, hemos luchado bastante por esto, vamos ahí en camino, pero protocolizar es ir a pagarle a un escribano un montón de plata. Y principio de igualdad, no todo el mundo puede pagar un escribano y justamente con este principio de igualdad es porque las técnicas de reproducción están garantizadas en el tope que dice la ley por la ley 26.862 y acceso integral a la cobertura de técnicas de reproducción. Con lo cual, si está asegurado el acceso integral a estas técnicas, también tiene que estar asegurado el acceso a realizar el consentimiento para que todo el mundo, todos y todas, podamos utilizar las técnicas de reproducción como derecho humano a fundar una familia. Entonces, como yo les decía antes, me quedó muy oscuro el azul, pero es poco por suerte. Esta mirada médico-paciente, de que el consentimiento tiene que ver con una cuestión médica y con una cuestión de filiación, no es un consentimiento común. Estos 14 modelos, que están en la página de la FAMER, Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, los hemos hecho con mucho trabajo, con L, con Nati, con Marisa, hay un equipo de médicos, psicólogos, pacientes, también que nos cuentan sus experiencias acerca de qué es lo que fueron pasando a través de estos proyectos, que nos interesan mucho para ver cuáles son las problemáticas que tiene el campo, que es siempre más importante que la teoría que uno pueda relatar. Entonces, hicimos 14 consentimientos distintos para cada una de estas técnicas, porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer una técnica de fertilización in vitro, que ser un donante de gametas masculinas o femeninas, con lo cual el consentimiento va a ser distinto. Entonces, ante cada una de estas cuestiones, hicimos un consentimiento distinto. Y la que uno va a elegir es la que el consentimiento que debe firmar. Muy bien. Es obligatorio, porque lo dice el código, es personal, cada uno de los miembros de la pareja firma el suyo, que se van a linkear, se van a unir conjuntamente con el proyecto parental del otro, para que sepan, para que se refleje en el consentimiento que son una familia, y que ambos tienen el deseo de formar esta familia y se someten, es feo decirlo, pero utilizan las técnicas de reproducción. Lo importante es, por escrito, porque así hay que reflejarlo y después protocolizarlo, lenguaje claro, adecuado y preciso para que todo el mundo entienda lo que es, y esto es cualquier práctica médica, lo importante de comprender cuál va a ser el tratamiento que se hace. No todos somos médicos, los médicos, como muchas veces los abogados, hablan difícil, uno a veces por vergüenza va a preguntar, dice sí, 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 lo importante es que se entienda, porque uno está poniendo su vida como paciente y su salud en manos de los médicos para tener un hijo que no es poca cosa. ¿Qué más también se va a determinar? La afiliación, pero además, la renovación, la revocación, las cuestiones que tienen que ver con qué dice la ley, hasta cuándo se puede revocar, cuándo se debe renovar, el carácter de la donación, si son heterólogas u homólogos, es decir, si se utilizó material genético de los miembros de la pareja o se requirió de gametas donadas de terceros, que puede ser de esperma, óvulo o ambas, lo importante acá es la voluntad, no el material genético biológico, y además, el destino de los embriones, cuestión que no está regulada y que nosotros lo incorporamos para poner presión, porque además mucha gente dice, está bien, tuve un hijo, tuve una hija y tengo tres embriones criopreservados, ¿qué hago? Mucha gente los deja ahí y pasan años y nadie reclama nada. Y nos pasó también con Nati, atendiendo un matrimonio que se había divorciado hacía 15 años, tenían unos hijos mellizos de 17 años y desde ese momento cinco embriones criopreservados. Y nos vinieron a ver porque se llegan re bien, 15 años de divorcio, y decían, no podemos dormir porque pensamos en esos embriones y no sabemos qué hacer. ¿Qué quieren hacer? Los queremos descartar, porque yo pienso todos los días en que tengo ahí algo que está dando vuelta, queremos descartar, queremos cesar la criopreservación, pero la solución del centro de salud fue, la más ridícula, como la señora tenía 63 años, venga, internece, le implanto los embriones, total, no va a quedar embarazada. Ridículo. ¿No? Porque es la vulneración de los derechos de la mujer, justamente que él le ha hablado de violencia, es violencia absoluta, absoluta. Y ellos justamente no querían, y ella decía, me parece ridículo, ¿qué hago? Bueno, no hay ley. Pero, ¿qué firmó usted en ese momento? 17 años atrás. No, no sé. Entonces, esto también es importante, y las posibilidades que nosotros ponemos en estos consentimientos es, seguir con la criopreservación, la transferencia, y el destino de los embriones, que tiene que ver justamente con, criopreservar, donar a otras parejas, donación, no adopción, lo digo porque hace unos días salió una noticia de un ministro diciendo que hay que adoptar los embriones, porque tienen nacionalidad, nombre, etc. Donación para la investigación o cese de la criopreservación o destrucción del embrión. Digamos, o tirarlo, o desechar. Queda un poco fuerte, pero es eso. Saliendo del consentimiento, gestación por sustitución, que es el gran tema, lo voy a decir yo porque es mi tema de tesis, pero además es el que está en boca de todos porque hay siete proyectos de ley presentados, ahora hay uno nuevo porque los otros seis cayeron, ahora uno nuevo que presentó Analia Rach Quiroga, este año 2018, pero 25 sentencias, 25 sentencias, todas favorables, con lo cual la realidad te pone en un lugar que no podemos mirar para otro lado más con esto. En el 2012, cuando se redactó el anteproyecto de reforma y se trató en el 2014, los motivos para la quita en senadores de este artículo fue que la sociedad no está preparada y que todavía no es un tema. Bueno, pasaron cuatro años y tenemos 25 sentencias con un montón de procesos iniciados además, pero además las respuestas de la justicia. ¿Qué hacemos? Si todos te dicen que sí, ahí tenemos uno que no, dijo que sí en primera instancia, dijo que no la Cámara, de apelaciones deberá estar la Corte, veremos qué dice la Corte, siendo un caso muy particular porque ellos se mandaron algunas macanas en el consentimiento, pero otro tema. ¿Cuáles son las sentencias? Yo se las puse para que ustedes las puedan leer, los argumentos en todas son bastante similares, han mejorado notablemente a medida que fueron pasando las sentencias porque, bueno, utilizan la experiencia de los anteriores, salvo la última que es bastante flojeli. Ahí tenemos todos, estos son los fallos antes de la entrada en vigencia del código, que eran seis, y los siguientes después del 1 de agosto de 2015, que llegamos al número 25, el 2 de marzo de 2018. Una particularidad muy interesante que tiene este último fallo, no es la sentencia porque es bastante floja, pero sí la historia de esta pareja. Hace dos años y medio, estábamos con Nati, con Mariana y Turburú en el estudio, trabajando, nos llamaron, un chico que nos quería hacer una consulta de gestación por sustitución, y vinieron ellos, miembros de la pareja, Jonathan y Justina, nos vinieron a ver, él, de vacaciones con sus amigos en Brasil, se tiró del barco para hacer buceo, y se chocó la cabeza contra una roca, y quedó hemipléjico, y ella tiene una enfermedad congénita muy grave, donde no puede quedar embarazada, porque las cuestiones de la presión tiene una, un común, perdón, que no soy médico, lejos de serlo, un común coágulo que se le localiza en la médula, y eso le genera perder la movilidad de sus piernas. Lo tuvo a los 12 años, después mejoró, y le volvió a tener, así que ella estaba con bastones, y él en silla de ruedas, viven solos, ambos trabajan, ambos profesionales, ambos tienen una red de contención familiar y amigos, impresionante, y ellos quieren ser padres, se casaron, se conocieron en la rehabilitación en Fleni, y quieren tener un hijo. ¿Cómo le decimos no? ¿Por qué? Porque uno parte de los prejuicios, que qué, que como ambos son, tienen una discapacidad, personas con discapacidad, no podrían llegar a tener un buen cuidado con su hijo o hija. Pero esto es prejuicios, estereotipia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros le dijimos, vamos para adelante, ¿quién va a gestar? Porque ella puede gestar, digamos, no tiene un problema en su útero, pero el tema es que corre riesgo su vida, los médicos le dijeron, 99% de chances que te mueras en un parto. Y ella quiere hacerlo igual, porque si es la única, yo me juego, él obviamente no quiere. ¿Quién se presenta a gestar? ¿Quién les abre esta posibilidad? La hermana de él. Tiene tres hijos, ella dice, yo tengo 40 años, puedo, ya su familia está cerrada, pero dice, para ellos yo lo puedo hacer. Iniciamos la acción. Salió la sentencia el 2 de marzo, autorizando la transferencia y el motivo o una de las cuestiones que se charlaron en las entrevistas con el equipo técnico en el juzgado de familia fue, no podemos decirle que no porque tienen una discapacidad. No podemos decirle que no por eso. Aunque le haga ruido, el ruido a terapia. El principio de igualdad para todos. Ellos pueden, tienen una red de contención, tienen el deseo, ¿por qué no? Entonces, autorizaron y ahora iniciarán las cuestiones médicas para ya estar autorizados. Vamos a ver cómo, ojalá salga todo bien. Ahora bien, más allá de estas cuestiones, 25 fallos sin regulación, ni en el fondo, y mucho menos en el proceso. Con lo cual, los abogados que inician estas causas hacen o hacemos malabares. ¿Cómo lo inicio? Entonces, podemos determinar tres cuestiones distintas. Dentro de cada una, tres momentos distintos. Dentro de cada una, algunas formas de estrategias legales. Si el niño nació, o la niña nació, es decir, se inicia el proceso luego del nacimiento, las estrategias legales utilizadas por los abogados y las abogadas fueron pedir la impugnación de la maternidad, ¿de quién? De la que gestó, porque tenemos madre cierta es, en el código viejo y en el código nuevo, por ahora. Una medida autosatisfactiva, una acción declarativa de certeza, o impedir la inscripción, es decir, dejar al niño o niña sin inscripción hasta tanto la sentencia medida que la madre no es la que los gestó, sino los que tuvieron la voluntad precaucional e iniciaron el proceso de gestación por sustitución. Segundo momento, durante el embarazo, acá hay dos fallos iniciados, en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, donde yo trabajo, el mismo juzgado, solicitaron la inscripción del niño, ambos eran varones, niño, que iba a nacer 15, 20 días antes del nacimiento para que le digan registro civil una vez que nazca, inscríbanme no directamente a nombre de nosotros que somos los requirientes o los progenitores de este niño. Y la tercera es la posibilidad de hacerlo antes de la transferencia del embrión en el cuerpo de la gestante para autorizar judicialmente de manera previa esto. ¿Para qué? Para tener reglas claras de todo, del proceso, de las cuestiones médicas, de las cuestiones filiales, para no generar consecuencias negativas en el niño o niña que van a nacer. Y ahora vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Y nosotros claramente recomendamos hacerlo previo a la transferencia para evitar conflictos durante la vida o casi nacimiento de niño o niña. Y evitar la vulneración de sus derechos humanos. Si nosotros iniciamos una impugnación de la maternidad una vez que nació el niño, las consecuencias jurídicas son negativas. ¿Por qué digo esto? Porque el niño o niña va a tener una partida de nacimiento que no refleja su realidad. Va a tener inscripto una madre que no lo es, que lo gestó, nada más. Que no tiene material genético, que no tiene la voluntad procreacional y que lo hizo para ayudar y para concretar el deseo de otros, otras, otro, otra. ¿Sí? Entonces, existe una violación al derecho de la afiliación y a la identidad. ¿Sí? El DNI no se corresponde, la partida no se corresponde con su realidad. Y no permite determinar la afiliación respecto de los progenitores. Porque los progenitores van a tener que esperar que la sentencia les diga que ellos son sus padres, sus progenitores, y que esa mujer que lo gestó no es la madre. con lo cual se retrasa la realidad biológica genética. No, porque justamente ellos no fueron los que, o sí, depende. Pero lo importante acá es reflejar la realidad de esta familia. Es que este padre-madre, padre-padre, madre-madre, como cualquier forma de familias, se determine en la partida de nacimiento de su hijo-hija. ¿Por qué tampoco es buena frenar la inscripción? Es decir, que el niño no sea inscripto o niña no sea inscripta, porque acá plazos judiciales puede tardar un montón de tiempo y este niño o niña que nació tampoco, este ni siquiera tiene. El otro tenía mal la partida de nacimiento, mal el DNI. Este no tiene partida, no tiene DNI y, consecuentemente, con eso se le violan todos sus derechos humanos porque no tiene nombre, digamos, desde lo registral. No tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a ningún derecho fundamental porque no existe para la registración, digo, ¿no? Entonces, tampoco es bueno frenar esta inscripción. Tenemos, como ya les adelanté, siete proyectos de ley, ahora vigente uno solo, presentado por Analia en la primera semana de marzo de 2018. Se ha mejorado, digamos, cada vez que fueron pasando los proyectos fueron mejorando, algunos en el medio no, pero los nuestros sí fueron mejorando. Y, por ejemplo, estoy feliz y lo cambié en la tesis así que ahora lo vas a ver, dejar de llamar comitentes y empezar a llamar requirentes a los que van a iniciar o las personas que van a iniciar este proyecto de fundar una familia. ¿Y por qué me parece importante? Porque cuando uno habla de comitentes y uno, me da culpa, decía comitentes, 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 y se embarca, la palabra comitentes viene con algo una cuestión mercantilista atrás. En cuestión requirente, es quien solicita, quien requiere, quien peticiona, le quitás la parte comercial, que es lo que nosotros queremos evitar para evitar todo el tráfico que puede haber con estas cuestiones que son siempre peligrosas. Vamos a ver qué pasa con esto. Ojalá se trate, ojalá salga y ya no necesitemos malabares de la justicia para decir que sí. Es fácil decir que sí, pero después de los argumentos es difícil y más para los abogados que inician que tratan de acomodarse en el proceso para llegar a buen puerto. Y ahora sí, vamos con la adopción. Última. Causa fuente filial. Ah, estoy muy bien. Vamos a ver principios generales. Pero me importan algunas cuestiones en particular porque en los juzgados, yo trabajo en Cámara de Apelaciones, Civil, Comercial y Familia y vienen un montón de abrigos y siempre tenemos el mismo problema. ¿Hasta dónde trabajar con la familia de origen o ampliada y el factor tiempo como algo fundamental? Y eso me parece clave a la hora de trabajar estas cuestiones. Estos son los principios generales que se aplican a toda la parte de la adopción, no hace falta repetirlos. Y si vemos el concepto que trae el código en materia de adopción, dice proteger el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, primero afectivas y luego materiales, cuando estos no le pueden proporcionar por su familia de origen. Y el 595, el principio general habla de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada. Con lo cual, antes de iniciar el proceso de adopción, el órgano administrativo del sistema de protección debe trabajar con la familia de origen o ampliada para que este niño o niña permanezca en su familia. Ahora bien, ¿hasta cuándo? Y ahí es el grave problema. Entonces, ¿qué se entiende por agotamiento de las posibilidades? ¿Queda a criterio del juez? Es decir, el juez subjetivamente dice sigamos, 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 o cuándo se corta. Entonces, esto se relaciona con el agotamiento de las medidas de protección que tienen un plazo, que obviamente se alargan siempre, pero no se puede alargar siete años. Porque a los siete años, y perdón que lo diga, nadie, nadie lo adopta a un chico de siete. Tenemos, si ustedes ven las estadísticas, muy poca gente cuando marca en el registro de adoptantes a quién queda adoptar, nadie pasa la barrera de cuatro años. Muy pocos. Y la mayoría de los chicos y chicas que están en el sistema de protección son claramente mayores de cinco años hasta 18. Y además con otra cuestión, que cuando hablamos de situación de adoptabilidad y su declaración, dice que no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo ofrece asumir su guarda y su cuidado considerado siempre que ese pedido sea considerado para el mejor interés del niño o niña. Entonces, acá tenemos un montón de cuestiones que se entrelazan, que pueden chocar, pero ahí está el criterio judicial y el control de legalidad de las medidas para evitar que esto se extienda en el tiempo porque el tiempo es clave en la vida de todos y en la verdad de la vida de los niños. Yo siempre pienso esto. Cuatro años, un niño de cuatro años, una niña de cuatro años, dos años y medio de proceso, es el 70% de su vida. Un montón. Pensemos más allá que tenemos más edad que estos chicos de cuatro años, ¿qué es el 70% de nuestras vidas? Es un montón. Un montón, un montón. Con las pocas posibilidades después de ser adoptados. Con lo cual, tenés dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Y yo que trabajo en cámara, viene siempre ya de largo el camino. Y siempre es lo mismo. Pasan dos años, tres años, cuatro años en el juzgado de primera instancia más el trabajo del sistema de protección. Entonces, siempre los casos, la mayoría de los casos que tenemos en abrigo son chicos más grandecitos en edad. Digamos, mayores de cuatro o cinco años. Y esto es un gran problema. Grupo de hermanos con discapacidad que siempre también complejizan aún más la cuestión. Pero tenemos que hablar de referente afectivo. Porque el código en la parte de adopción dice, ya vimos, grupo familiar o referente afectivo. Pero después, cuando vamos al 6.11 y las guardas de hecho, vemos que solamente es cuando hay un pariente. No se prohíbe la guarda de hecho. Pero si es referente afectivo, sí, se fue quitado del proyecto de reforma del código civil y comercial. Y es lo mismo todos los casos, no es lo mismo todos los casos. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, cuando vemos referente afectivo, tenemos que ir a la 26.061, Ley de Protección de los Derechos del Niño, artículo 7 del decreto 4.15, que dice, se entenderá por familia o núcleo familiar, ¿verdad? Y podrá asimilarse el concepto de familia a otros miembros de la comunidad que representen para la niña, niña y adolescente, vínculos significativos y afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo, asistencia y protección. Sale de las cuestiones de consanguinidad, o sea, de parentesco, para poner el eje en las cuestiones afectivas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo y es verdad, y todos me ríen, pero es verdad, entre mi tía y mi tío, hermanos de mis padres, y la mejor amiga de mi mamá, si yo hubiese tenido este problema, sin duda hubiese ido con la mejor amiga de mi mamá. ¿Por qué? Por lo afectivo, porque lo importante no es la sangre, sino el afecto que tiene uno con las personas. Y la idea de socio-afectividad, ¿no? Y acá les traje un caso muy nuevo, 28 de noviembre de 2017, que lo hemos trabajado muy fuerte en la cámara. No me gusta traer fallos nuestros, pero la verdad que refleja todos los problemas que tiene la adopción. Este es un caso donde, perdón que quedó muy oscuro, pero en la compu no se nota, y acá, sí. Es un caso donde una señora, empecemos por los niños, los niños están en una situación de vulnerabilidad extrema, de pobreza, de violencia, de abuso, a tal punto que el niño de 7 años nos dice en la audiencia del artículo 12 de la cámara, tengo las manos así, todas quemadas, porque mi papá me puso las manos en la hornalla cuando quise defender a mi mamá porque estaba cansado de que le pegue tantas veces. A los 4 años, imagínense lo que significa un niño de 4 años que se ponga delante de su mamá para defenderla. ¿No? 4 años. Sus hermanos, ahora en este momento, 7, 5 y 4. ¿Cuándo se inició este proceso en primera distancia? Cuando el niño tenía 4, es decir, pasaron 3 años y medio. ¿Quién se presenta? La madre, presa, ahora el padre, preso. ¿Quién se presenta? La abuela. ¿Qué le dice el juzgado de primera distancia a la abuela? Usted no es la abuela porque el papá de los niños no lo reconoció. Entonces, como no lo reconoció, usted no tiene legitimación porque no es nadie. No, pero yo los cuido, los saqué en cuestiones de violencia, estoy preparando mi casa para traerlos acá conmigo. No. Bueno, ¿dónde están? No le podemos decir porque usted no es nadie. Se presentó con defensor, por suerte, un defensor que trabaja mucho porque también el acceso a la justicia en estas cuestiones se pierde en el camino. Se presentó 37 veces, 37 veces contadas en el expediente para que todas las veces le dijeran, señor, usted no es la abuela. Tiene que ir a la instancia administrativa, va a la instancia administrativa, el hogar le dice, no, si el juez no me dice que yo le puedo decir dónde están los niños, no se lo voy a decir. Descubrió por no sé quién dónde estaban, le llevaba regalos, comida, ropa, etcétera, pero nunca los pudo ver durante tres años y medio. Salió la sentencia declarando la situación de actualidad. Ahora les voy a ver qué es lo que puse nosotros en la sentencia, ¿no? Se declaró la situación de adaptabilidad, apela a la resolución, le rechaza la apelación por extemporánea, que no estaba extemporánea, además. Viene en queja, le habilitamos la queja y la señora de la audiencia nos dice, yo soy la abuela. 607, ¿no? Si hay una persona, familia o referente afectivo. Vamos a poner que, bueno, jurídicamente no es la abuela, pero es un referente afectivo. Fuerte. ¿Qué hizo el orden administrativo para ayudar a esta señora para que nos pueda inscribir? La orientó medidas razonables, acciones positivas que no se están reflejando en los expedientes. Y eso tiene que ver con, yo entiendo, los malos salarios, pero importa el compromiso. El compromiso es fundamental porque estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes. Con personas con discapacidad, niños con personas con discapacidad. Entonces, son cuestiones que no nos pueden dar lo mismo, no es un cheque. Son niños. Entonces, nosotros en la sentencia, obviamente, no solamente que modificamos esta cuestión, sino que anulamos el proceso y luego le quitamos el expediente al juez porque el juez ya prejuzgó. Él siempre entendió que esta abuela no es la abuela, que no se puede hacer cargo, que no le importa trabajar con ella, porque además, yo no sé si la abuela puede o no puede, pero nunca se trabajó con ella. Entonces, acá aparecen todos los problemas. El tiempo, la importancia de los referentes afectivos, la importancia de las acciones positivas, la mala coordinación y relación entre el órgano administrativo y el Poder Judicial. Entonces, hay un montón de aristas que hacen que la adopción falle. No es, es difícil adoptar porque el... No, es difícil adoptar porque la justicia trabaja mal y porque además falta un acompañamiento a los adoptantes, esta es mi opinión, a los pretensos adoptantes de que uno no es padre o madre por cambiar pañales. Uno es padre o madre por otras cuestiones. Entonces, no todo el mundo, todo el mundo quiere tener un bebé, pero bebés no hay. Con lo cual, hay que trabajar mucho en eso. Y eso tiene que trabajar el servicio administrativo y el judicial acompañar. ¿Qué dice la sentencia? Dice catarsis, ¿vieron, no? Pero, ¿qué le decimos a la sentencia? No puedo pasar por alto que en este proceso no se trabajó con quien a la postre resultara ser la abuela paterna de los niños. Se vislumbra que no ha mediado una oportuna y correcta evaluación del apelante para determinar si podía o no ejercer el cuidado de sus nietos, tornando la declaración de estado de adaptabilidad de los niños prematura e infundada. Media un sinsabor de urgencia en el procedimiento, desoyendo y peor aún, ignorando actores que acaso puedan resultar trascendentes en la vida de los niños involucrados. A todo esto, los niños dicen, tenemos una abuela que hace mucho no vemos, no sabemos dónde está. Y el más grandecito nos dijo, siento que también me abandonó como un niño con mi papá. ¿Qué hizo la justicia del orden administrativo para resolver estas cuestiones? Nada. O, al contrario, acciones negativas. La señora solicitó, como le dijeron, no es la abuela, un régimen de comunicación. Le dicen, no, régimen de comunicación, no, tampoco. Quiero saber dónde están. No. Todo lo mismo. Entonces, dice, si lo que impedía trabajar con la señora era que no podía comprobar su parentesco, no se explica por qué los organismos intervinientes no adoptaron los mecanismos a su alcance para despejar tamaña cuestión. Sin que esa cuestión se hubiera aclarado y no mediando informes técnicos negativos respecto del apelante, se impidió el contacto con sus nietos y paralelamente se auspiciaron nuevos vínculos con diferentes familias. Empezaron a, no los pretensos adoptantes, sino familias que pasan por los hogares a llevarle regalos a los chicos, que se los llevan el fin de semana y los chicos empiezan, bueno, me encariñé. Otra vez, problemas en esta cuestión, porque generás un vínculo con alguien que no puede adoptar o que sí y esa adopción, ojo, porque hay un registro. Perdón, ahí está. A mi modo de ver, declarar el estado de adoptabilidad de los niños involucrados sin agotar la posibilidad de que un familiar como es su abuela paterna asuma su guarda o tutela, va a contrapelo del espíritu y letra que dimana de lo normado en el artículo 607 del Código Civil y Comercial. Todas estas cuestiones son las que me convencen acerca de decretar la nulidad de la sentencia. ¿Acaso no significa este resultado disvalioso para la jurisdicción que desemboque la tutela de los niños en el apelante, por cuanto menos parece atinado previamente a resolver su futuro, indagar y agotar las posibilidades que pudieran existir con referentes de su familia de origen? Es decir, yo no sé si esta abuela da poderes, pero trabajemos primero para ver si sí puede. Y si puede, es la abuela y se cumple con el agotamiento de las posibilidades. Se podría haber hecho antes esto, no tres años y medio después. Bueno, por suerte cayó en un juzgado que trabaja mucho, una jueza nueva que es muy responsable, ya tuvieron la audiencia, ya pasaron el fin de semana en la casa de la abuela, ya tienen el final feliz. Pero el daño ya está ocasionado. Y esto se relaciona claramente con nuestro artículo 3 del Código Civil y Comercial y la importancia de dictar sentencias razonablemente fundadas. Es insólito ver la cantidad de sentencias donde no hay una fundamentación de por qué se resuelve o qué se resuelve. Y las sentencias, además, de dar una solución al problema, son pedagógicas para el que pierde. Uno tiene que convencer al que pierde que se resolvió bien. Pero en estas cuestiones donde no hay contraparte es pensar en el beneficio de los niños. Y este beneficio no se vio en este proceso como en tantos otros. Entonces, acá la importancia del deber de resolver con sentencias razonablemente fundadas. Cuestión central y por eso está en el artículo 3 del Código Civil y Comercial. ¿Estoy bien de tiempo? Casi, ¿no? Vamos. Derecho a conocer los orígenes. El 596 habla de muchas cosas. Porque no es el acceso al expediente para que el chico quiera, como si fuese algo buenísimo, saber qué le pasó y por qué está en una cuestión de una familia adoptiva. Entonces, lo importante es cómo se le dice en qué momento, cuál es el acompañamiento que le da la justicia del órgano administrativo que trabajó con estos niños o adolescentes. Entonces, lo importante es adoptado con la idea de grado de madre suficiente. Ya sabemos cuál es la edad y cuál es el grado de madre suficiente. Son reglas más el grado de madurez subjetivas que nosotros entendemos que si el niño o niña o adolescente se presenta, ya tiene el interés de saber. Con lo cual, ya con esto bastaría. Tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen. El acceso al expediente judicial administrativo, y esto es importante porque antes se decía acceso al expediente de juicio de adopción. que no hay datos de su familia ahí. Lo importante, lo rico de saber su historia, su biografía, su retrato, es el expediente administrativo que realmente trabajó con esa familia durante, para remover los obstáculos, no siempre se hace, pero vamos a pensar en el ideal. Ahora bien, ¿le damos el expediente que se arregle? No. Los niños piensan una cosa que no son cuando son chiquitos, cuando son grandes se acuerdan. Violencia, abuso, abandono, y un montón de cuestiones de vulneración de sus derechos, con lo cual, dejarlos así, solos, y que se enteren de todas esas cuestiones, no es beneficioso para ellos. Con lo cual, es importante también el acompañamiento que le da la justicia, el equipo técnico de la justicia, y también el equipo técnico del órgano administrativo. La obligación en cabeza de los que trabajamos en la justicia y en el órgano administrativo de recolectar la mayor cantidad de datos posibles para que este chico o chica pueda armar lo más completa posible su historia. Y el deber o el compromiso de los progenitores adoptantes a hacerle conocer sus orígenes al niño o niña adoptados o adoptadas. Como yo les decía, el paso del tiempo es fundamental y tenemos que hacerlo, como dice, en tiempo oportuno. Acá, la contraamericana en un fallo contra Paraguay habla de la diligencia y la celeridad excepcional por parte de las autoridades tanto administrativas como judiciales para resolver los conflictos rápidamente y además el plazo razonable es exigible tanto en actividad judicial como en actividad administrativa. También lo dice contra Panamá y nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012. Proceso y con esto terminamos y siento que estoy corriendo una maratón. Artículo 607 habla de cuándo se puede declarar la situación de adoptabilidad de los niños. Estas tres cuestiones que ahora vamos a ver. Paso esto. Debate eterno. La decisión libre e informada de los progenitores para dar en adopción. Algunas tensiones. Y acá vamos. Progenitores. ¿Pueden elegir quiénes van a ser los adoptantes? Y acá podemos ver un montón de aristas porque no es lo mismo que se inicie como siempre el ejemplo que pone Marisa se lo voy a robar. Que yo tengo una mujer tiene un hijo se empieza a hacer tratamiento de cáncer porque está con su enfermedad grave y se lo deja al cuidado de su mejor amiga que tiene un vínculo fuerte con este chico. Mirá, cuidámelo porque estoy haciendo un tratamiento y no puedo tenerlo conmigo. Esta señora se muere. ¿Es lo mismo que el caso de Pergamino y ahora voy donde una familia de Pergamino una madre de La Pampa tres días después del nacimiento se hace en la Defensoría un acuerdo donde se entrega al chico? No es lo mismo. No es lo mismo. La Guarda de Hechos dice que puede para el parentesco. Ninguno de estos casos son parientes. Pero es lo mismo la relación afectiva previa que tiene el niño con esta señora en el primer caso que el segundo y claramente acá hay una compraventa o una entrega directa. No es lo mismo. Entonces hay que ver en esto que más allá de que el 6.11 protege los derechos de los niños y por eso esa prohibición general lo importante es ver caso a caso de por qué cuando uno puede correrse de ese artículo 6.11 y por ejemplo pedir la inconstitucionalidad. En este caso claramente se pesó más el estatus quo del menor como dice la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires porque ya había pasado varios años con esta familia adoptante de manera claramente ilegal. Y lo peor de todo es que este acuerdo se hizo en la Defensoría en el ámbito judicial. Eso es insólito. Paso. Si no, no vamos a llegar. Acá estamos con el proceso. Vamos. Tenemos la declaración judicial de adoptabilidad estas tres posibilidades para declarar la situación de adoptabilidad que dice el 607. Una vez que se dan algunos de estos presupuestos la declaración judicial de situación de adoptabilidad tiene plazo de 90 días para dictarla al juez luego de vencidas las medidas de protección de medidas excepcionales del 180 días. Debe solicitar al registro de adoptantes del juez el listado de los pretensos adoptantes una vez que seleccionan el plazo de 10 días debe dictar la sentencia de guarda con fines de adopción. Máximo está el proceso de guarda seis meses y ojo que no es un proceso distinto porque me acuerdo que cuando debatimos el proyecto de reforma del código civil y cuando se sancionó una de las críticas es el nuevo proceso de adopción es más largo que el anterior porque antes tenía dos partes y se la tiene tres. No. Es situación de adoptabilidad y juicio de adopción. La guarda es una resolución que junta estos dos procesos pero que no es un proceso más. Sujetos de procedimiento obviamente el niño y el niño y el niño adolescente con asistencia letrada cuando cuenta con edad de aromas es suficiente. Los progenitores del niño en la situación de adoptabilidad porque todavía seguimos escuchándolos a ver cuál es el problema si se pueden remover estos obstáculos y otros organismos administrativos en el ministerio público claramente y otros parientes o referentes afectivos los niños que pueden quizás resolver este conflicto sin llegar a la adopción. las reglas del procedimiento y llegamos luego de como máximo seis meses del proceso de guarda o del proceso de guarda no perdón del plazo de guarda se inicia el juicio de adopción a pedido de parte o de oficio audiencia ya no con los progenitores porque ya están fuera sino con los pretensos adoptantes con el niño niña adolescente y el juez debe oír personalmente es una obligación de los jueces oír a los niños niñas adolescentes y si tienen más de 10 años prestar su consentimiento una vez que sale la sentencia se registra en el registro civil y le vamos para adelante y vendrán otros problemas pero ya fuera del ámbito de la justicia tipos de adopción y con esto cierro lo importante es que antes teníamos plena y simple y muchas veces ninguna de las dos nos daban una solución porque uno corta el vínculo con familia biológica el otro no el otro no y además solamente relación con los adoptantes y hay casos muchos casos en que estas dos cuestiones no cerraban estos dos tipos de adopción no nos servían para generar un ámbito más fructífero en los derechos de los niños niñas adolescentes que eran adoptados con lo cual el 621 le otorga a la facultad judicial a como flexibilizar los procesos de adopción y decir una plena menos plena es decir salvaguardando los vínculos con personas importantes de su familia por ejemplo entre hermanos o con alguien específico que el niño niña adolescente quiere seguir teniendo vínculo y para terminar no puedo me voy de la afiliación y no puedo dejar de irme con esto sin hablar de la lucha de esta semana importante las mujeres pero no de esta sola semana sino de todo el tiempo pero esta semana es particular estas luchas que se dan desde hace muchos años pero que cada vez están más visibilizadas como decía Leoy esta fue la del 8 de marzo en Buenos Aires multitudinaria pacífica importante porque se respira otra cosa y hoy no traje ningún escritor ni nada sino que traje Oprah Winfrey ¿por qué? porque cuando le dieron el Globo de Oro este año una de las frases muy importantes la voy a leer de acá decía quiero decirles a todas esas chicas que miran televisión desde casa que un nuevo día se acerca y cuando ese nuevo día comience será porque miles de mujeres muchas de ellas aquí presentes y aquí presentes también y algunos hombres fenomenales nos acercaron un poco más al momento en que nadie tenga que decir nunca más yo también o ni una menos como decimos acá y la lucha incansable y como no es cosa solamente de las mujeres y por eso me parecía importante que lo diga yo es de mujeres y de hombres contra el patriarcado basta de el patriarcado nada más y muchas gracias muchas gracias al doctor Nautrica gracias